Es un programa muy novedoso, absolutamente novedoso, porque plantea una ecuación diferente a la formación de las artes de los niños y niñas, no solo en Bogotá ni en Colombia, sino incluso en muchos lugares del mundo. Que la escuela pública podría trabajar de la mano con esas organizaciones para resolver un problema concreto que se está presentando en la ciudad y es la corta duración de la jornada escolar. Entonces la universidad asume sus retos, pero también reconociendo que esto es una realidad y cómo entonces deberíamos enfrentarla. Un fuerte cuestionamiento sobre cuál es el papel del docente en el aula que va más allá de la enseñanza de una simple práctica disciplinar artística. La Universidad Nacional tiene más de 100 años de tradición pedagógica en las artes y tiene toda una escuela pedagógica que tiene mucho que aportar a un proyecto como el de jornada 40x40. Centro de Extensión Académica La Universidad al servicio del país La Universidad de Le achievamos La Universidad de León La Universidad del51 Gracias.